Tú, mi griega, mi alfave, me hace falta. ¡Loco, palito, venga! Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Múneca llama por él, ahora a ti tengo sed, quiero tocarte. Enredarte en la red, bajarte a la pared, voy a devorarte. Entonces suéltate, lúceme, salúceme. Vamos, aprovechate, enciéndete, libera, pica y alídate. Voy a devorarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Ella me llama en asterisco, le gusta el chaco un poco de disco, la loca que la coma de un gordito, más quiero que un circo, tu número te lo compito. Chico, tú la llamas y yo la callesaco, que te rico, o te lo tiro por un río. No es calico, y dile que yo vivo a disco, ese gato tuyo es un buenito, no es calico, yo en arte como es un partido. Solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti, a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti, a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues sacamos el amor por el teléfono. Oiga payaso, para usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer. Hambre y sueño es lo que usted tiene. W el sobreviviente, con Yandel Héctor el Fave. Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo. Ok, ya anda conmigo. Ha! 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 NíINDO ¡Gracias!